Mecoque es muy fan de las beach waves y tienen un secreto muy efectivo para hacerse las sin necesidad de usar planchas, risador o secador. Volumen y cuerpo a la melana, mecoque ha compartido su truco para hacerse unas ondas cerferas muy sutiles y rejuvenesadoras perfectas para salvarnos la vida en cualquier ocasión. La colaboradora es muy fan de las beach waves y tienen un secreto muy efectivo para hacerse las sin necesidad de usar planchas, risador o secador, ni siquiera uno de esos rulos a especificos que ahora está en tan de moda. Mecoque es el peinado de moda de cada verano, las ondas cerferas, haciendo se dos monetes, sin moors. Cuando el pelo o nesta humedo, te heces dos tirabuzones, te coges dos caquitos y al soltarlo que da ondolado. Es un truco muy efectivo, har explicado en Instagram a sus seguidores mientras se mequilaba para ir a viva la vida. Es clave de Jessica el pelo hasta que este unicamante humedo y luego heces dos caquitos que lo ondolando a forma natural. Las ondas de Mecoque requerdan a esas que tanto nos gustan cuando estamos recién legadas de la playa. Además son forcibles de mantena y rejuvenescen un montan. Son perfectas para mujeres de pelo fino que Quirandal más volumen a su melana o simplemente un aspecto más disenfidado sin recurre a los clásicos onditos muy marquedos de la plancha o el risador. Además, como el objetivo es conseguir ese punto effortless y relajado requieren muy poco mantenimiento. Se puede poner un poco de producto de peinado para dar textura o un spray de sal para que perezca que estamos recién salidas del mar. Es un peinado forcel que pedimos copia durante todo el año pero que en verano, desde luego, nos viene a venir fenomenal. Por supuesto para que estas ondas que pueden perfectas hay que tener el pelo bien hidratado y con las puntas bien saneadas para conseguir ese efecto refrescante y juvenil. Acuí el truco de Mecoque para Lucia una melana larga y brillante más alaura de los 50. Volumen y cuerpo a la melana.